Sale pues de los temas románticos Esto que ya por nombre decide tú Margelejón Palanderos A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya no he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí Le ha regado el mentir Decide tú Me da vergüenza Ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Te he dañado el corazón Y estoy cansado de fingir Yo te comprando si quieres seguir Tu camino sin mí La he regado el mentir Decide tú Me avergüenza ya pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote, mi amor Te he dañado el corazón Te he dañado el corazón